Hasta deberíamos de poner a Los Ángeles Azules. Ándale, ándale, ándale. Vamos a ver si no nos cepillan por el derecho de autor. Pero digo, es un ratito nada más, ya lo bajamos. Además ya nos acostumbramos a estar bajando. ¿Sigue sobre los dos en la Cámara de Estado? No, es increíble, eso es también algo inédito. No cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes. Yo pensaba que ya no existía la hora nacional. Pregúntenle a la gente sobre la hora nacional y se atrevieron a censurarla a la hora nacional. La hora nacional es algo inédito. A lo mejor ahora la hora nacional está más escuchada, pero antes no. Era como un tafil. Y ahora no la censuraron. El INE censuró a la hora nacional. Pero porque lo planteó el INE, el INE, claro, muy afanositos, con todo respeto, de ganagracias, los de… ¿cómo se llama eso? La Cámara, claro, afanositos, se apuraron a censurar. Es que ellos tienen miedo de las multas. No, pero… Bueno, haya sido como haya sido, sí, 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 era para comentarlo, porque pues es… Presidente, ¿pero qué llamadas a los medios públicos? ¿Por qué no es la primera vez que el INE emite una medida cautelar con la hora nacional? También lo ha hecho, por ejemplo, en el monitoreo, en Canal 11 se habla más de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el llamado a casa a los medios públicos? Porque finalmente son recursos… Pues que respeten todos y que aunque estén exagerando y actuando de manera tendenciosa, los del INE, los del tribunal, les hagan caso, que no se expongan, a nosotros nos bajan. ¿Se acuerdan que una vez hasta distorsionaron lo que aquí dijimos? No sé, ya no me acuerdo. La comisión de viejas, la señora Zavala. Sí, es la consejera, pero la señora… La consejera Claudia Zavala. ¿Eh? La consejera Claudia Zavala. Sí, pero ¿qué fue el tema? Violencia política de género. Violencia política de género. Las citas de… Sí, sí. Sí, sí, pero no hablé de eso. Y de todas maneras les hicimos caso y hay que hacer caso en todo y no caer en provocaciones porque andan de mal humor, andan de mal humor. ¿Qué pasa? ¿Es que solamente Hernández Polis, que es una empresa propiedad de Miguel Alemán Velasco, fue la única que no transmitió anoche la hora nacional? Pues por lo mismo, porque no hay buenas relaciones con nosotros. la mayoría de los medios están enojados, la mayoría.